Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Sed bienvenidos a un nuevo programa de reseñas literarias en puro vicio, cine y literatura. Soy Guillermo Mas y hoy vamos a hablar de uno de los autores españoles más interesantes actuales. A principios de los años 2000, por el 2006, 2007 y 2008, empezaron a salir una serie de novelas conocidas como Nocilia Dream, Nocilia Experience y Nocilia Love que revolucionaron el panorama literario español. ¿Por qué? Porque su autor, Agustín Fernández Mayo, aquí tengo por cierto la última versión, que no sé si es del 2019, en que salieron los tres del 2013, aunque mi reedición es del 2019, en que salieron los tres juntos, editados por Alpaguara. Pero bueno, es un libro que, como iba a decir, su autor, que nació en la columna en 1967 y de formación física, como ya han pasado que hay otros grandes autores literarios, era un poeta, un hombre interesado por el arte moderno, por la vanguardia, que en este novel, en este libro, hizo algo completamente nuevo dentro del panorama literario español. Yo creo que hasta Rodrigo Fresán nadie en español ha emprendido un proyecto literario tan renovador, tan arriesgado y tan vanguardista. Rodrigo Fresán lo ha hecho con su tríptico la parte B, y por un lado completamente distinto, que no tiene nada que ver más que ese afán vanguardista, solo que incluso en el caso de Fernández Mayo es mucho más claro, hizo este libro, Proyecto Nocilia, que es un libro compuesto por pequeños fragmentos. Es decir, el libro es una sucesión de capítulos, cada uno de los tres libros, de hecho, algunos de los cuales, pues, incluyen imágenes al final, y que, pues, tiene como rayuela esa intertextualidad, en este caso, haciendo muchas veces explícitas los textos, en otros no, para que no sepa lo que es la intertextualidad, es la inclusión de textos anteriores en el texto, a veces, no, normalmente sin quitar y a veces quitando. En este caso encontramos ambas. Es un libro que a veces la página es, sencillamente, a ver si encuentro algún ejemplo, aquí, por ejemplo, esto, esto de allí es una cita, y de hecho, aquí abajo dice el autor de la cita, está el autor de la cita, esta es la cita, y esto es todo lo que tienes en el capítulo, y en la página siguiente tienes una parte escrita por el propio Agustín Fernández Mayo. A veces cada uno de los fragmentos es como un verso suelto, independiente, tiene mucho de poéticos, de libros, de composiciones muy poéticas, de poemario, más que de libro de relatos o de novelas, sin embargo, al estar escrito en prosa, y sobre todo, al sí presentar cierta continuidad narrativa, es decir, algunas de esas breves historias se retoman más adelante, o algo que es muy interesante y que ha heredado de Sebal, aunque ya hablaré un poquito más adelante de esa influencia tan determinante sobre Fernández Mayo, que es WG Sebal, lo hablaré a través de su otro libro, que es este, otro libro que me interesa, quiero decir, Cilogía de la guerra, que además fue el premio biblioteca breve en 2018, pero volviendo al proyecto Nocilla, hace algo muy interesante, que es a veces con los mismos personajes, a veces retomando una situación, o a veces sencillamente retomando una característica, un detalle, un detalle. Por ejemplo, si un personaje está viendo algo en la televisión, a lo mejor 20 páginas más adelante, encontramos otra historia de alguien que está viendo exactamente lo mismo en la televisión. ¿Qué es lo interesante de eso? Bueno, ya vamos al meollo, y lo más interesante, Agustín Fernández Mayo, que es alguien de los que mejor ha entendido a nivel narrativo, en mi opinión, en el mundo, y desde luego en España, quizás el que mejor lo ha entendido, lo que es la globalización. Es decir, un mundo interconectado, porque, como dice el propio Fernández Mayo, muchas veces se habla de fragmentos, pero que es algo, ¿no?, de un mundo fragmentado, fragmentario, de la literatura fragmentada, y eso para Fernández Mayo es un error. ¿Por qué es un error? Porque realmente todo está interconectado, y un fragmento, por definición, no puede estar interconectado entre sí, porque entonces ya no serían fragmentos, sería otra cosa. ¿Qué otra cosa? Bueno, Fernández Mayo, con su formación científica pone un ejemplo brillante, que es el de las sinapsis neuronales, donde cada neurona es administradora y registra un cierto tipo de información, pero que a su vez, por una estructura de sinapsis, van interconectándose entre sí, y toda esa información fluye de un lado a otro. Es, por ejemplo, si en una historia nos cuenta a un personaje X, que cuenta algo breve de ese personaje, que está viendo el programa de televisión, 20 páginas más adelante, encontramos a alguien que está viendo ese mismo programa de televisión, pues ahí se demuestra que el mundo está interconectado, y ver cómo ese programa de televisión afecta a los dos con la información que ya nos ha dado y la historia de cada uno, es realmente interesante. Y esto nos hace pasar a través de una pregunta, que es la pregunta de, bueno, ¿qué programa de televisión es? Porque eso también es muy interesante. Este libro está cargado de referencias, es un rasgo de la literatura postmoderna, a la que Fernández Mayo, si yo alguna, pertenece. Es uno de los dos o tres grandes ejemplos en España, de literatura postmoderna. Ese tipo de programas de televisión, o de referencias, casi siempre están relacionados, en este libro, en Proyecto Nocilla, con la cultura popular, o con la cultura B, o con los programas de televisión. Es decir, lo que están viendo en la televisión, pues no es un concierto de la Radio Nacional, en la 2, no. Están viendo un programa basura, un reality show, El Coche Fantástico, alguna serie, pues lo que se llama Gider, alguna serie de los 80, y en ese sentido, pasamos al segundo mayor interés de Agustín Fernández Mayo, que es la basura. De hecho, él ha escrito un ensayo que yo no he leído, y por lo tanto no voy a hablar de él, se llama teoría general de la basura, pero la basura es otro interés suyo. ¿Por qué? Porque para él la basura es la cara B, el retrato de una persona. Es decir, una persona se retrata con aquello que tira la basura. Y, si pudiéramos ir registrando uno a uno la basura de todas las personas del mundo, seguramente podríamos saber, en buena medida, cómo son. Y él denuncia, un poco la cultura, siempre se ha dedicado a hacer retratos con la alta cultura, retratos al mismo nivel, y que nadie se ha interesado por la basura. Que es un vacío que él quiere llenar con su narrativa. Y esto nos va a pasar a su otra novela que yo haya leído y que me ha parecido interesante, que es Crilogía de la Guerra, dedicada en Cés Barral, de Agustín Fernández Mayo, que es una novela dividida en tres partes, la primera de las cuales ocurre en la isla de San Simón, y es durante, está escrita como un diario de un hombre que va allí a un congreso de científicos y que, en los vacíos que deja ese congreso, va paseando por la isla y descubre que, bueno, él se ha metido un libro de historia de España reciente de la Guerra Civil en la mochila y paseando por allí descubre que ese lugar fue escenario de algunos episodios de la Guerra Civil, más concretamente de unos campos de concentración que el bando franquista creó con republicanos. Entonces, lo que hace es coger su cámara, recorrer esos lugares, hacer fotos de cómo están ahora y compararlas con las fotos de, con las fotos de, de, cuando la Guerra Civil. De hecho, las fotos, estoy intentando encontrar alguna, aparecen en el propio texto, ya sé, por ejemplo, esta, aquí está, que es un rasgo que hereda toma directamente de su gran influencia literaria, tiene otras, que es Sebald, EW de Sebald, del que ya hablamos en este canal, por lo tanto, invito a buscar el programa que tenemos sobre él, que precisamente se interesan por esos ecos del tiempo, es decir, en las libros de Sebald siempre se toma un momento del pasado, el presente desde el que se está escribiendo, y lo que se hace no es sencillamente conectar estos dos puntos, sino analizar las diferentes capas históricas que han tenido entre esos dos puntos, digamos, las distintas capas de pasado, o sea, no es que haya un presente y un pasado, sino que haya un presente e infinidad de pasados, porque cada instante ya está siendo pasado, y eso es lo que analiza Sebald muchas veces en libros como Los Anillos de Saturno de forma brillante, y también Sebald es el maestro a la hora de hacer interrelaciones como las que hace luego Agustín Fernández Mayer, pues ya digo lo que comentaba antes del programa, por ejemplo, Sebald comenta un cuadro a la elección de anatomía de Rembrandt y luego pues lo va relacionando con el médico que aparece en un cuadro, cuenta la historia del médico y resulta que el protagonista está haciendo un viaje y se topa con no sé qué que tiene que ver con el médico. En este caso son tres historias, Trilogía de la guerra son tres historias aparentemente inconexas, pero que ambas están, digo, las tres están entrelazadas precisamente por esa clase de casualidades, que en esto también a mí me recuerda un poco a Paul Auster porque Paul Auster también comparte esa influencia de Sebald, de esas casualidades extrañas que en Paul Auster muchas veces son forzadas, pero cuando las hace bien quedan naturales y en este caso pues están bien hechas, parecen naturales y son también muy interesantes. Y ya por último en este libro precisamente hay un capítulo dedicado a la basura, hay un capítulo en que se pone a analizar la basura, uno de los protagonistas, abrir bolsas de basura y esto enlaza, ya digo, con ese otro interés sube por la basura, por la cara B, por la cultura popular, pues el concepto fantástico, el equipo A, que para él está al mismo nivel que una sinfonía de Bach, que por ejemplo es una perspectiva que yo no comparto, pero que tal y como me la dice alguien y la voy a rechazar, pero tal y como la explica Agustín Fernández Mayo me interesa, me interesa escucharla y además es que sus libros, lo que es novela, tienen partes que son puramente estadísticas, por ejemplo, muchos de los fragmentos de Proyecto Nojía son breves ensayos y en Cilogía de la Guerra muchas veces se pierde en digresiones que son bastante de carácter ensayístico, es decir, no es un escritor narrativo, sus novelas no van de a ver qué le pasa a estos personajes, tampoco van de la profundización psicológica, que son muchas veces dos males de la narrativa actual, que de un lado ese interés solo por la trama, por la narrativa, que los libros solo diviertan, que los libros solo sean narrativos, que solo creen expectación, que interesen por la historia, es uno de los males, y el otro de los males sería el exceso de psicología, es decir, perderse en la cabeza de un personaje que más bien parece que estamos bien asistiendo a una sesión de terapia de un personaje más que algo que hable de la sociedad y que hable de algo global, también eso puede interesar mucho desde el punto de vista político, tener a la gente excesivamente pendiente de su ombligo, de su ombligo psicológico, de sus problemas, sus traumas, antes que preocuparse por los problemas sociales, y el cine a veces trabaja para ese fin creando historias excesivamente psicologizadas o psicologizantes, no sé cómo se diría, demasiado centradas en los problemas y traumas de un personaje, por ejemplo, Joker, Joker es una película pretendidamente social, que pretendidamente denuncia problemas sociales, cuando en realidad desde mi punto de vista lo único que hace es centrarse en el ombligo del personaje, de hecho toda la película se la pasa a un palmo de la cara de Joaquín Fénix, que además ha tenido un pasado bastante irreal, que parece un niño de Charles Dickens, al que la madre estaba loca, el padre abandonó, vive, es pobre, etcétera, se parece un niño de Charles Dickens, y que supuestamente denuncia problemas sociales cuando lo hace de pasada con tres frases tópicas y toda la gente encantada. Yo creo que eso al final está al servicio del poder y lo interesante es que Agustín Fernández Mayo hace algo diferente y realmente no se trata de soltar discursos marxistas ni anticapitalistas, para mí de lo que se trata es en literatura tratar de hacer cosas diferentes, originales, nuevas, encontrar cada autor un lenguaje propio, una forma de expresarse y que todos los grandes autores al final acaban interesándose y acaban hablando por su tiempo. Agustín Fernández Mayo es uno de los pocos y uno de los que mejor lo hacen en la literatura española actual, sobre todo estos dos libros que son dos libros de envergadura, Proyecto Anotilla y Trilogía de la Guerra, que son dos libros voluminosos, trabajados, literariamente muy buenos, ya digo que él es poeta, por lo cual ya se deduce que él tiene calidad literaria, tiene formación científica, es un gran ensayista, a pesar de que no he podido leer todavía la teoría general de la basura, cuando lo haga ya contaré qué tal por aquí y son dos libros que recomiendan parecidamente, quizás no para leer seguidos, sino con una pausa, con tranquilidad, lo bueno del Proyecto Anotilla es que no es una lectura continua, él mismo reconoce que no es un lector que se lea los libros del tirón, sino que va intercalando, va agriendo, va dejando, etcétera, que muchas veces solo lee los principios de los libros porque es muy curioso, es decir, que es alguien que habla sin tapujos de las nuevas costumbres de los lectores y de los autores postmodernos y un poco renueva el panorama que huele a rancio, a costumbrismo, a pueblo viejo de la literatura española que creo que le hace falta a más autores como Agustín Fernández Mayo, al que ya digo, invito a leer. Y con esto ya vamos al fin de la reseña, espero que os haya interesado, si es así, os invito a suscribiros, os invito a darle a me gusto, os invito a dejar algún comentario, luego preguntan su texto, etcétera, si os interesa, nosotros lo leeremos y lo responderemos, también tenemos cuenta de Twitter, en fin, que muchas gracias por su tiempo, por su atención, espero que os haya interesado y hasta la próxima.